El ambiente grupero está de luto por la muerte de Jenny Rivera Y pues bueno ve, nosotros vamos a presentarles un tema Esta es la Salsita, la familia Salsita de la noche Es la Salsita de Espinosa Paz Y va a dedicar el especial para ella, escuche Salsita Romántica Tema dedicado al especial Con la princesita Sandra Con mucho pero mucho amor Dice niño inquieto Esta es para ti Sandra Escucha Con rítmico sabor Salsita romántica Rica para bailar y gozar Tema dedicado al especial Para los padrinos del sonido Para el Jarlacas Geto, Grafi, para Carmen y Sofi Para Pancho, Julio, Cosmo, José y Alejandro Gracias por la invitación Nunca fui tu prioridad Estamos de regreso Conquistando el universo Organización A.N. Disseparables de la reforma Vista hermosa La tremenda falsa Saludos, todo mi sincero Pésame, para mi padre uno Oscar Dorati Refallecimiento De ese comandante Su suegro De parte de Chivo Mayor En la organización A.N. Para ese comandante Donde quiera que se encuentre Tú estás en mi corazón y en mi mente No hay por qué alucinar Que eres mi amor por siempre Tema dedicado al especial Para Blanca De parte de José Con mucho, pero mucho Amor Amores, Ferri Amor Siento que ya no estoy Dentro de este corazón Para esa apariencia Vení Cero Mis salidos Organización travieso Conza Dedícame este tema A mi niña hermosa Maripaz De parte de José Fercho Escucha Tema romántico Rico para bailar y gozar Para todos los niños Furebe Organización fantasmática Niños de Ciro Es el guanet Bienvenido Ya llegaron Los carnalitos solideros Para el niño Chucho Fue Enseñar el cuadro Enseñar el cuadro Enseñar el cuadro Enseñar el cuadro Hoy te vengo a apoyar Todas mi banditas Y esos cristalitos bonsai Para todos los activos Casi te metré Hoy con el Chivo Mayor Si mañana no me ves Solo me quedas en el pueblo De buscar Con la voz de Tensio Peluche Para las mejores organizaciones San Cristóbal y San Diego Y de Dente Chicas de mi Roque De N.C. Ahí está para mi sobrina Chilo Bienvenido Tanto de concepto y no tan sabe Sonido Con la voz de Tensio Peluche Con la voz de Tensio Peluche Con la voz de Tensio Peluche De N.C. Bienvenido Adicto a las cabinas Con la canzones solideros Angelitas de Meya Angelitos de Lomido Esos cristalitos bonsai Bienvenido Ahí está para esos manchitos Del Distrito Federal Es el famoso Ocho Con mi cartalito de San Desde Isla Guadalameya Presente En Canalito de Villaluz Hoy Con el Chima Mayor El sonido está de mí